qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con una cripto moneda que me he estado pidiendo mucho por nuestro grupo de telegram que se pueden unir en el enlace de la descripción que voy a dejar en este vídeo la cripto moneda se llama joshi es una meme coin que ha estado subiendo muchísimo últimamente pero antes de ir con la meme coin analizarla y ver sus gráficos quiero recomendarles el rebuto en la cual van a poder ganar 10 de su token gratis les voy a dejar en la descripción donde se van a poder registrar y ganar 10 toques gratis de rebuto y bueno y yo si realmente tiene una página web bastante bien hecha muy diferente a lo que usualmente vemos en las meme coin además de eso que está traducida en muchos idiomas eso es algo que me llamó muchísimo la atención y que muy pocas meme coin o mejor dicho coins porque o tokens que hemos visto están traducidas en tantos idiomas usualmente sólo en inglés y dejan las comunidades de otros idiomas hartada segundo vemos que la página web está súper bien hecha a pesar de que es más de lo mismo no tiene mucho acá muchas opciones pero por lo menos está un poco mejor hecho hay que decirlo acá tienen publicidad o mejor dicho anuncios de ellos y bastante información me parece bastante buena por así decirlo como concursos por ejemplo acabó un concurso de tiktok concursos de con shiva o algo así y bueno habría que analizar los un poco más pero realmente está súper bueno que hagan concursos de estos yoshi ahora nos vamos un poco sobre qué es el token y acá nos dice que yoshi es un defy token lanzado en feria tres funciones simples ocurren durante cada comercio recompensas estáticas adquisición de lp que manual esto tiene nfc agricultura esto quiere decir que cuando vamos a poder utilizar nfc para hacer el farming permite que en colecciones de nfc se utilicen agricultores de rendimiento de fin y súper bueno eso también que ya lo hemos visto en wax muchísimo y que es algo que está ahorita bastante en auge la verdad play to air ya juega y gana aquí se bueno esto si no nos lo traducieron pero me imagino que irán a realizar algún juego en el cual la gente vaya a poder ganar dinero y tal vez por eso a la gente le está llamando tanto la atención este proyecto vemos que gran parte del token se quemó así que eso está buenísimo ya que reduce la cantidad de supply a la mitad a ver va a tener un 4% de comisión algo que ya hemos visto muchísimo en otros tokens de meme coin seguro contra golpes ballenas y una billetera contiene más del 1% suministro del troque y ninguna transacción puede involucrar más de 5 millones de toques no sé cómo lograrán esto pero bueno igual cualquier persona se puede crear varias billeteras y comprar diferentes montos así que es todo anti bellenas bueno no lo veo tan viable sinceramente o porque bloquea como liquidez un grupo un pack en show bueno 100% descentralizado esto lo dudo realmente porque siempre tiene que haber gente detrás de esto así que totalmente descentralizado no creo que sea sin embargo veamos qué tal puede ser este proyecto como comprar me parece que es igual es sencillo sin embargo yo daré un método diferente cuando una criptomoneda está ya listada en un exchange lo mejor es comprar por hotbit porque nos ahorramos una comisión de transacción que se hace en bnb aproximadamente son de 2 dólares así que si tenemos dinero en hotbit lo mejor es utilizar hotbit a pesar de que tu hackeo tuvo mala fama y todo pero creo que para comprar meme coins y este tipo de coins la mejor opción es hotbit ya sabemos que el primer exchange donde la mayoría de las personas compró shiva y ganó miles de dólares fue hotbit hotbit sigue aún acá con nosotros y trabajando nadie perdió su fondo hasta por lo menos yo no perdí mi fondo sé que muchas personas no lo perdieron así que todavía me parece una buena opción para comprar meme coins y bueno me parece mejor que comprarlo por pancakes swap o por cualquiera de estas páginas aquí dice un mapa aparece lo que ya han hecho lanzamiento de sitio web parece algo bueno sencillo porque hay muchas páginas que hayan lanzado su web y él no han tenido mucho alcance así que listado el king eco también es algo rápido el marketing es rápido auditoría de ether bueno esto es un poco más complicado porque realizar una utilidad un toque es algo buenísimo yo sí family no sé de qué va campaña de noción tampoco sé de qué va y no me da ninguna ningún enlace el juego que quieren cobrar es que quieren realizar actualización de rendimiento de la granja en este marketing empujar nuevo lanzamiento de exchange superior mayor desarrollo del ecosistema bueno a futuro tienen grandes retos por lo que veo también nos vamos a dar cuenta que ya está en varios exchange que no solamente el hotbit pueden utilizar bx y algún otro exchange como bilax y también me parece mucho mejor que comprarlo por pancake o por true wallet eso si lo quieren comprar obviamente de que muchas personas han estado realmente viendo mucho este toque por la subida que ha tenido porque realmente ha hecho por así decirlo un bueno que lo compró en principio ya tiene un por 10 pero obviamente hubo que pasar unos aproximadamente por unos cuantos días en tres días en tres días tuvo esta subida gigante incluso vi que subió aún más y más para las personas que ahorita están tan jodidas y tan mal y también tiene un airdrop por lo que veo mira quedan cinco días para participar en el airdrop pero está súper bien y este airdrop lo están haciendo desde el coin market cap así que súper súper bien bueno para las personas que tienen bitcoin y otro tipo de monedas este ha sido un refugio bastante grande la meme coin porque podemos ver que el bitcoin estos días ha estado cayendo y esta meme coin todo lo contrario ha estado subiendo así que muy muy bien es una moneda de la finance smart chain así que las comisiones son más bajas y el movimiento puede ser de subida y bajada muy fácilmente porque ya saben que las de ethereum tiene una comisión mucho más alta y no es tan difícil moverla de chain a chain y esto sería todo de es una moneda meme coin no tiene mucho tiempo y podría tener un potencial pero les haya gustado este vídeo no vayan sin darle like suscribirse y hasta un próximo vídeo gente